Usted quiere viajar bueno, bonito y barato, problemas con el presupuesto, que le come su bolsillo, nos visita Bárbara Serrano para darnos muy buenas opciones de vacaciones. Yo le digo la Barbie de la finanza porque así es. ¿Cómo está, corazón? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Vamos a explicarle a la gente qué pasos deberíamos tomar para que esas vacaciones que nos merecemos, además, no nos salgan tan caras. Las mejores vacaciones son aquellas que una vez regresas de las vacaciones sigan disfrutando y recordando esos buenos momentos, porque muchas veces utilizamos el cheque de la quincena y cuando regresamos estamos lamentándonos de esas vacaciones. Oye, típico que, ay, mira, vámonos, porque la vida es así, ya cuando regresemos veremos, cualquier cosa lo arreglamos, cualquier cosa vendemos, y eso es lo peor que puede pasar. ¿Qué nos aconseja? Lo primero que yo haría sería verificar la tasa de cambio en el lugar que vamos a visitar. Tasa de cambio, valor de moneda en aquel país. De moneda, exactamente, porque muchas veces el dólar nos puede servir, ¿verdad?, o cualquier otro en un sitio más que otro. Lo segundo, ¿cómo vamos a desplazarnos? ¿Cómo vamos a viajar? Lo vamos a hacer en auto. Hoy día hay que verificar el costo del petróleo porque, ¿qué pasa? Hoy día está muy costoso y muchas veces un pasaje de avión puede costarnos la misma cantidad de si va a viajar en carro y el alquiler del carro y el petróleo. Parece mentira, pero es así, con el precio de la gasolina, eso que estás diciendo es real. Si va a viajar y vas a comprar un pasaje de avión, lo vamos a hacer con anticipación en temporadas bajas que son marzo, septiembre, invierno, junio, esas temporadas donde va a conseguir los pasajes más económicos. Y si nos vamos obviamente por avión, vamos a tener que llevar meriendas, vamos a tratar de evitar llevar maletas, equipajes, aunque muchos vuelos ya internacionalmente te dan una maleta, siempre te van a cobrar un presupuesto como de 25 o 50 dólares. Y cuando dice ella la merienda es porque desafortunadamente ya las aerolíneas o algunas de ellas, dependiendo del tipo de vuelo y de la distancia, ya no le dan a uno su comidita, ¿verdad? Entonces tiene que llevarse uno su resguardo. Exactamente. Y los mejores días para comprar, anote, martes a jueves. Ok, yo quiero que eso se lo expliques a toda la audiencia. Dice que martes a jueves es o son los mejores días para comprar un boleto. ¿Por qué? Porque las líneas aéreas en esos días obviamente hay menos ocupación de pasajeros. Así que dan unos mejores especiales porque, por ejemplo, un ejecutivo no puede bajar un martes porque tiene trabajo. Claro. ¿Entiendes? Así que si va a viajar los fines de semana, esos periodos cortos de viaje, váyase un sábado por la mañana y regrese un lunes por la mañana. No se vaya viernes porque le va a costar más. Atención, sobre todo, aquellos que pedimos permiso a veces en el trabajo, ¿verdad? Que tenemos que viajar y si te lo dan y todo. Saludos a la jefa que ya regresó del viaje. Algo muy importante, utilizar el internet del aeropuerto, el Wi-Fi. Porque lo más que cuesta en las vacaciones cuando regresamos es todas las llamadas que tenemos internacionalmente. Y hay un costo real en eso también. Hay algo que se ha convertido en algo muy importante a la hora de viajar. Son algunas herramientas que tenemos a nuestro alcance para encontrar esas gangas. Yo compré un pasaje a través del celular y me salió mucho más barato. ¿Eso fue coincidencia o es así? Es así. Y mucha gente no lo sabe. Si usted compra su pasaje por el celular, esa aplicación del celular posiblemente le va a costar más económico. Mira, qué increíble. También otra opción que tiene muchas de las líneas aéreas hoy tienen programas de viajeros frecuentes. ¿Qué son esos? Te proveen una cantidad de millas. Probablemente usted se puede registrar este año y ya el año que viene puede tener unas millas y puede viajar gratis con su familia. Eso es importantísimo. Las aplicaciones también a través del teléfono. Hay muchas y muchas páginas web que te ayudan también. Y muchas páginas web. Exacto. Si usted es estudiante, lleve su identificación de estudiante, si usted es maestro, si usted es investigador, muchos sitios que usted puede ir y pueden a lo mejor entrar al sitio turístico gratis porque tiene esa identificación. Como última pregunta, ¿cómo podemos crear nosotros un fondo de vacaciones? Porque a veces de verdad nos cuesta ahorrar. Cada quien a su nivel tiene sus preocupaciones económicas. Pero ¿se puede crear un fondo para las vacaciones? Se puede crear. ¿Cómo se crea? Con anticipación y haciendo un presupuesto. Obviamente necesitamos saber hacer un plan de gastos y los plan de gastos obviamente tienen que pensar en los gastos al sitio donde quiera ir. Una vez tenga eso, obviamente vamos a dividirlo entre el tiempo. O sea, si usted va a viajar en diciembre, tiene hasta diciembre. Vamos a dividir esa cantidad de dinero. En el número de meses que tenemos de aquí hasta la fecha. Siempre y cuando no nos afecte nuestro presupuesto mensual. Bárbara Serrano, la Barbie de la finanza. Qué felicidad me da cada vez que la veo porque verá que me da una paz económica y me ayuda a ahorrar increíblemente. Te quiero mucho. Anotó todo. Si no, vaya a despiertaamérica.com y va a poder ver este segmento nuevamente. Por ahora seguimos con más. Alan estaba muy pendiente por aquello de...